Bueno, hoy estamos conmemorando también los 300 años de la fundación de la Universidad de Caracas. Universidad de Caracas que fue el núcleo de la fundación de la Universidad Central de Venezuela. Sobre eso hay un debate. Ernesto Villegas me dijo que no, que no se debía conmemorar los 300 años. Yo quiero que Ernesto lo diga públicamente. ¿Por qué tú dices que no, Ernesto? Él me escribió, presidente, es un error conmemorar los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Pero está cumpliendo 300 años la Universidad de Caracas. Ernesto Villegas, aquí con Ernesto. Señor presidente, una fraternal corrección. Jamás planteo que nadie es celebre, ¿no? Lo que hay es una polémica muy interesante. Además que todos los temas de la historia y la cultura siempre hay polémica y es natural. Raro es que sea unánime. Así que en este caso hay un movimiento que festeja, celebra los 300 años de la fundación por parte del rey Felipe V. Mi pana, pues. De la Real Universidad de Caracas, que luego sería bautizada como la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Entonces, hay un movimiento que reconoce esta como su fecha fundacional. Ya en el año 78, con el rector Miguel Lairice y el resto del Consejo Universitario, habían asumido el 24 de junio de 1827, fecha en que el libertador Simón Bolívar, en acuerdo asesorado por José María Vargas, dictó los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela. Y en el año 78, ya la propia universidad decidió asumir esa, la fecha bolivariana, como fecha de fundación de la Universidad Central de Venezuela. Y en el año 77-78 se celebró los 150 años de la universidad. Ahora, con el rectorado actual, pues ellos han reivindicado los 300 años, otros profesores y académicos también lo han hecho, usted mismo ha felicitado por los 300 años, bienvenida sea cualquier celebración, pues yo he dicho que independientemente de cuál sea la fecha que se tome por referencia, es una buena excusa, un buen pretexto para visibilizar la más grande inversión realizada desde la fundación de la Ciudad Universitaria de Caracas, dispuesta por su gobierno para la recuperación de la infraestructura de esa ciudad universitaria que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y hemos difundido a propósito de este aniversario una cantidad de fotografías de los trabajos llevados adelante por la Misión Venezuela Bella, bajo la dirección de la Vicepresidenta que preside la Comisión Presidencial, y que ha permitido sacarle brillo y expulsar del área del campo universitario las sombras que lamentablemente se instalaron durante mucho tiempo por desidia en esa ciudad universitaria. Así que independientemente de si usted celebra los 300 años en esta fecha o celebra el 24 de junio, la fecha bolivariana, como fecha de fundación de la Universidad Central de Venezuela, este día es un buen momento para visibilizar esa transformación que al día de hoy se está dando en los espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas. Muy bien, aquí con Ernesto Villegas. Vamos a ver este video, bonito, 300 años, que sigue el debate, que florezca el debate. Estamos en la Venezuela del debate, de las ideas, de las opciones, de las posiciones, que viva la libertad. Vamos a ver 300 años de la Universidad de Caracas, todo lo que estamos haciendo por ustedes, usevistas de Venezuela. Adelante, video. La Universidad Central de Venezuela cumple 300 años de historia y excelencia educativa. El 18 de diciembre de 1722, la UCB, mediante Pula Apostólica del Papa y Lucencio XIII, se convierte en Pontificia, bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de Caracas. Es la institución de educación superior más antigua de Venezuela, Alma Mater, que ha venido recuperando la revolución bolivariana para que siga forjando a los futuros profesionales de la patria. Gracias a hombres como Aristóbulo y Turi, echamos la base de un poderoso sistema educativo, gratuito, obligatorio, público y de calidad. Y debemos defenderlo, debemos expandirlo. Invertir lo que haga falta. A veces, como el caso de la Universidad Central de Venezuela, que ha meritado, bueno, toda una inversión. Estamos avanzando para recuperar el patrimonio arquitectónico, estructural y todos los espacios de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Se ha avanzado mucho y vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Llamo al movimiento estudiantil, a los profesores, profesoras, a todos los mexicanos de facultades a apoyar la recuperación con la gran misión Venezuela Bella. La UCB puede estar bonita y funcional para todos. Y la recuperaremos completa. Un aplauso a la UUCB. Y a todos los UCBistas, a todos los egresados, profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras. Miren qué bonito trabajo de arte urbano. Se ha hecho con el reloj. Tiene la hora exacta, mira. Faltan cuatro minutos para las ocho de la noche. Bonito acto, de verdad. Valía la pena suspender mis vacaciones para venir a este acto. La pegamos, Silvia. La pegamos, Silvia.